Lo habíamos anticipado, se extendió el plazo, sí señor, y estamos hablando de los torneos bonaerenses. Estamos con Natalia Correa, subsecretaria de Cultura y Educación, y con Matías Déramo, dije bien Matías, que están trabajando mucho en esto. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Se extendió el plazo y es una buena noticia, tanto para los más chicos como para los más grandes. Sí, tanto en los Juegos Bonaerenses de Cultura como de Deportes, que son las dos grandes áreas que integran los Juegos. Y bueno, se extendió hasta el viernes 27, es decir, tenemos una semana más. Nosotros, en lo que es la parte cultural, tenemos 12 disciplinas con muchas modalidades dentro y diferentes categorías, y al momento llevamos más de 40 inscriptos entre las diferentes disciplinas. Así que bueno, también esta extensión posibilita continuar difundiendo, invitando a que la gente conozca las disciplinas, conozca los requisitos y pueda inscribirse, en principio, para participar de la instancia municipal. Matías, ¿te acordás de algunas de las disciplinas? Sí, sí, tenemos lo que son las disciplinas estáticas y las movibles. Las estáticas son lo que es arte, tenemos tridimensional, dibujo, pintura, tenemos después literatura, narrativa, poesía, que casi siempre en la narrativa y la poesía tenemos adultos mayores, que aprovechan a expresar. Tenemos cocina. Ah, cocina también. Cocina como disciplina también, además de las tradicionales que menciona Mati. Así que digamos, es también una incorporación. Y después todas las dinámicas que tienen que ver con la danza, con la música, danza tango, cuerpo folclórico, bueno, ahí están cada una de las disciplinas y dentro cada una de las modalidades, si es individual, si es grupal, etc. O sea que es muy amplio, ahí tienen mucho trabajo, por cierto, porque claro, es tan variado que evidentemente ahí sé que hay una logística importante acá en el municipio también. O sea que sí, porque además de la inscripción uno tiene que preparar todo lo que es la instancia municipal y eso requiere técnicas diferentes, personal para atender, los equipos de jurados para cada una de las instancias, para luego, bueno, también pasar a las instancias regionales y luego a la final en Mar del Plata. Matías, ¿se sabe dónde son las regionales o no? Eso va dependiendo... No, las regionales no, claro, va sobre la marcha. Primero tenemos la local, que va a ser, tenemos un plazo hasta el 22 de junio para hacerla y ahí después de la local se va a armar una reunión para consensuar a ver dónde la hacemos. El año pasado fue en Lobería, nos fue muy bien en Lobería, por suerte. Claro, porque usted ya tiene una gran experiencia en el armado de todo esto, ustedes en la parte cultura, los chicos de deporte en ese área, edades, tanto para los chicos como para los adultos. Hay para todas las edades, digamos, comenzando desde los 12 y tenemos los juveniles y después adultos mayores. A partir de... Y tenés en el 2000, nacidos 2000, 2001-2002, tenés los de sub-18. Bien. Después tenés sub-15 y después adultos mayores, que es a partir del año 58. O sea, tenés una franja en el medio que no cubre los bonaerenses, digamos. Eso es algo que se está planteando todos los años a provincia para que extiendan en el cupo de edades para participación. Bien, bien, bien. Me dijiste adultos mayores a partir de... Del año 58. Nacidos, claro. Nacidos, claro. Ocho, no sé si vos no podés. No podés, por más que quieras, no podés. Así que vamos a esperar unos añitos más. Acá me acotan que, y ayúdenme por favor de vuelta con lo que me dijeron, que por primera vez va a haber algún tipo de juego de plataformas. Sí. A ver. Eso es de la rama deporte. Eso va con deporte. Sí, pero se agregó lo que es plataforma digital, que es FIFA, de PlayStation 4. La cantidad de chicos que van a ir ahí. Está lleno de chicos que se están anotando. Yo la verdad que sigo las planillas. Hay hasta chicas anotadas en el FIFA. Sí, muy bueno. Y después tenés lo que es un jueguito de computadora, que es el LOL, el Lewin of Legends, también para gente que se quiere inscribir. Hay muchos chicos que están anotándose en plataformas digitales. Yo sé que no depende de ustedes, pero ¿para cuándo el cubo mágico? ¡Elevenlo! Hay que llegar a la propuesta. Eleven la propuesta a provincia. A provincia. Chicos, ¿cómo tienen que hacer los que quieren inscribirse, tanto los chicos como los adultos, cómo tienen que hacer? ¿Cuáles son las formas para hacerlo? Hasta el 27 de abril, en la Casa de la Cultura, Belgrano Esquina Rodríguez, de 9 a 15, allí está Matías, que personalmente toma las inscripciones, los orienta, les explica los requisitos. Es un poco el encargado y el que viene teniendo también experiencia durante todos estos años, así que allí estará. Y te encontrás, Matías, con caras que ya conocés, algunas nuevas. Contame, ¿qué te dicen los que ya conocés y con qué expectativas e inquietudes van los nuevos? Bien, los que ya conocen cómo es la movida de los Juegos Generenses, están fascinados y esperan al otro año para volver a participar, sobre todo los adultos mayores, que son los más difíciles de controlar. Y los nuevos, bueno, llegan por el boca a boca. Perdóname, ¿los que van por segunda, tercera, cuarta vez, van por la revancha? Sí, sí, sí. Tenemos un caso ejemplar, como lo voy a nombrar, Américo Rubio. Américo, sí. Que es, viene ganando, ya creo que tiene dos oros, el año pasado ganó plata. Rubro. Objeto tridimensional. Y este año va por todo, porque el año pasado, bueno, estuvimos ahí, vimos el ganador y, bueno, había presentado un caballo de fundición de metal completo y, bueno, nos quedamos ahí medio. Un gran artista. Se quedó un poquito con bronca. Sí. Se quedó con bronca porque era muy buena. Pero estaba muy acostumbrado, ya tantos años, él lo tomó, es más, lo tomó mejor que yo. Sí. Matías, y los que van por primera vez, ¿qué fue lo más insólito que te preguntaron? Los chicos, por ejemplo, los sub-15, más que nada, piensan en el viaje a Mar del Plata. O sea, llegar a la final para viajar a Mar del Plata. A la final para viajar a Mar del Plata, a un hotel con un acompañante, que son los padres, obviamente, y, bueno, ellos, sí. Son cuatro días en Mar del Plata, ¿viste? Aparte que convengamos que los torneos bonaerenses arman un montón de espectáculos. El año pasado nos llevamos a la sorpresa de estar en un escenario y salieron los auténticos decadentes a tocar, que era toda una sorpresa. Pero es eso lo que los lleva, más que nada. Después, una vez, en lo que es la dinámica de los torneos, empiezan a pensar en que no es una competencia, sino que ya es formar parte de un producto de provincia. Y están muy contentos. Este año se me anotaron todos los mismos del año pasado, los juveniles. ¿Los tenés a todos? ¿Y en qué rubros los chicos? Y los chicos tenemos mucho de polivalente. La verdad que predomina mucho de polivalente con artista plástico y con música. Que aprovecho para convocar a los rockeros, las bandas, que se han anotado pocas, y tienen mucha música polivalente, estaría bueno que se acerquen. Hay mucha gente que no se anima también. Nosotros recorrimos escuelas como para motivar, contando un poquito lo que eran los torneos. Pero sí, predomina lo que es dibujo, pintura, poesía y literatura narrativa. Cuando hablas de bandas, ¿puede ser cualquier género? Sí, música rock. Música rock, pero bueno, también hay raperos, solistas, pero en bandas sí se especializa en rock. Correcto. ¿Y algún otro rubro que por ahí ande medio escaso y que por ahí se puede difundir? El más escaso que hay es el rock. El rock. Y la cocina. Habiendo tanta cantidad... Y la cocina. Ah, y la cocina, ahora hablamos de la cocina. Pero habiendo tanta cantidad de bandas, banditas y superbandas en Tandil. Digo, hay que mirar el rock a rock nomás. No sé si están, no sé cómo serán las edades. Me dijiste que hasta qué edad... No, bandas tenés libre. Llega al sub-18, pero pueden compartir sub-15 con sub-18 la banda, puede ser un grupo. Es entre dos mínimos y cinco integrantes en la banda. Bien, y en lo que es deporte, aunque no es tu área, son las mismas edades. Sí, maneja lo mismo, pero de deportes tiene más libre todavía, porque deportes tiene mucho deporte individual. No, porque tenemos chicos de 30 y pico, 40 años, que quieren anotarse en un poquito de plataformas, en el FIFA. Ya está, no hay forma, chicos, ya fueron. Están en el control tan desesperados. Ya esa sería una categoría un poco diferente. Es hasta los 29, si no me equivoco, las plataformas. Aviso. Se escucha. 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 Uno parece que entra, el otro quedó ahí con la sangre en el ojo. Yo muero por anotar. Son nuestros compañeros que están en el control que están muy atentos a esto. Está muy bien. A todos nos gustaría, nos gustaría a todos. ¿A partir de qué edad? Lo volvemos a decir, si te parece. ¿A partir de qué edad los chicos? Los chicos. Bueno, sub-15, sería a partir de los 12 años. Bien. Sí, en los 12 años, bueno, sub-15, ya si tiene 16, pasaría a ser sub-18. Perfecto. Así que de 12 en adelante pueden participar. Cocina, Natalia, cocina. ¿Qué está pasando? Se tiene que inscribir en cocina. Cocina contempla lo que es juveniles y adultos mayores con la presentación de plato principal y postre. Sí, sí, sí. Plato principal y postre. Plato principal y postre, exacto, elaborado ahí en el momento y, bueno, habrá un equipo jurado. Un masterchef. Exactamente, algo así, algo similar. Sí. Así que, bueno, y en esas dos categorías, fundamentalmente. Bueno, eso. Hasta ahora eso no tenemos... Es lo que pasó el año pasado, se anotó un adulto mayor, cocinaba, la verdad, como los dioses. Hizo la degustación. Hicimos la degustación todo, el colectivo, hicimos la degustación. Hicimos la degustación. Hicimos la degustación, y hice un locro, una comedia típica. Qué bueno. Recordemos entonces, lugar y horario para la inscripción. Casa de la Cultura, de 8 y media de la mañana a 3 de la tarde, estamos inscribiendo. Bien. Y si no, obviamente la inscripción es online, no es como antes, que era con planilla. Por eso tratamos de estar nosotros, así no erramos a ningún documento, porque sería un problema. Más complicado. Sí. Matías, muchas gracias. Natalia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los torneos bonaerenses, toda la semana que viene los Juegos Bonaerenses, todavía tenés para inscribir.